¿Cómo editar un drop down menu en su sitio web de Wix? Hola, hoy les voy a estar explicando cómo ustedes van a poder editar y cambiar un menú de drop down, un menú de cascada en su sitio web de Wix. Primero quiero que vayan a el menú de la izquierda y vayan a la parte de menú y páginas. Aquí van a poder ver todas las páginas que ustedes tienen creadas. Luego quiero que vayan a alguna de sus páginas que está transformada en un menú de cascada. En este caso este menú en Solutions que tiene esta subpágina debajo, lo cual se ha transformado en un menú drop down o un menú de cascada. Aquí ustedes cuando quieran van a poder estar cambiando el nombre de esta página. Pueden poner menú 1 y aquí ha sido cambiado. Y lo pueden duplicar o copiar o convertir en cualquier cosa. Una vez que ustedes lo tienen creado, pueden ir hasta aquí para comprobar que está funcionando y que lo han cambiado. Van a preview y luego ven aquí que debajo del menú ha cambiado el nombre. En Soluciones el drop menu ahora cambió el nombre a menú. Y ahora les voy a mostrar como lo pueden cambiar de nuevo si quieren. Back to Editor. Van a la parte de menús. Van a páginas. Van a cambiar el nombre. Escriben lo que sea que quieran. Completan. Van aquí. Luego van a preview de nuevo. Y van a poder ver que el nombre del submenú en el drop menu ha cambiado. Y es así de fácil hacerlo. Muchas gracias por mirar el video. Si les sirvió denle like y suscríbanse. Hasta luego.